El Valle de Salinas fue nombrado así durante el período colonial español de Alta California. El río estacional de Salinas tenía estanques salobres de tules en amplias zonas. Se hizo famoso por sus menciones en muchas novelas de John Steinbeck, como De ratones y hombres y Al este del Edén, así como en este cuento que leemos hoy, Johnny el Oso, al que ya vamos a dar comienzo y que espero que te guste. Johnny el Oso por John Steinbeck La aldea de la Loma se alza, como su mismo nombre indica, sobre una loma redondeada que parece una isla en la boca del Valle de Salinas, en California. Al norte y al este de la población se extienden muchos kilómetros cuadrados de terreno pantanoso, que por el sur ha sido desecado para su aprovechamiento agrícola. Tan fértil es aquel terreno ganado al mar Hal, que en él las coles y las lechugas alcanzan proporciones gigantescas. Los propietarios de los terrenos situados al norte del pueblo no quisieron ser menos que sus inteligentes vecinos del sur y no tardaron en organizarse en cooperativa para el mejor aprovechamiento de sus tierras. Yo era empleado de la compañía encargada de los trabajos de desecación. Cuando tuvimos a punto las excavadoras, iniciamos la apertura de una gran zanja a través del pantano. Al principio intenté vivir en el campamento flotante en compañía de los obreros, pero los mosquitos que infectaban las ritieras y la niebla espesa y pestilente que nos envolvía por las noches no tardaron en llevarme hasta el pueblo de Loma, donde alquilé una habitación amueblada, la más miserable que he conocido en mi larga existencia, en el domicilio de la señora Rast. Podía haber buscado más detenidamente, pero la seguridad de la señora Rast sabría guardarme celosamente la correspondencia, me hizo decidirme por aquel acomodo. Al fin y al cabo, en aquella habitación lóbrega y fría solo tenía que dormir. Las comidas las hacían el rústico comedor del campamento, en Loma no viven más allá de doscientas personas. La iglesia metodista ocupa la cumbre de la colina y su aguja es visible desde larga distancia. Dos tiendas de comestibles, un almacén de ferretería, una sala de conferencias y el búfalo bar constituye la totalidad de sus edificios públicos. A un lado del montículo se encuentran las casitas de madera del pueblo y en el llano están las granjas de los terratenientes, rodeadas de setos de boj, que sirven de barrera al fuerte viento del anochecer. Por la noche no puede hacerse nada en Loma, salvo visitar el bar, viejísimo local de madera con una galería cubierta en la fachada. Cada noche todo habitante de Loma, de más de quince años de edad, realiza por lo menos una visita al búfalo bar, para beber algo, hablar un poco y despedirse hasta el día siguiente. Fat Carl, propietario y único dependiente, saluda a los forasteros con una indiferencia soñolienta que, pese a todo, inspira confianza y hasta afecto. Su rostro es osco y su voz poco agradable, pero sin embargo, cada vez que volvía hacia mí sus ojos apagados para decirme con tono impaciente, «Bueno, ¿qué va a tomar?» Yo comprendía que me consideraba uno de los suyos y me sentía agradecido y satisfecho. Siempre hacía la misma pregunta, aunque lo único que podía ofrecer era whisky y de una clase. Más de una vez le vi negarse a añadir un poco de jugo de limón al vaso que había servido a un forastero. A Fat Carl no le gustan las extravagancias. Lleva siempre un trapo blanco atado a la cintura y frota en él los vasos mientras se mueve de un lado a otro detrás del mostrador. El suelo de local es de madera, cubierto siempre de serrín, y las sillas en torno a las mesas son duras e incómodas. La única decoración visible la constituyen los carteles pegados en la pared por candidatos de remotas elecciones, subastadores y firmas comerciales. El Búfalo Bar De acuerdo con esta descripción, podría parecer a cualquiera un lugar infernal, pero cuando se recorre de noche la larga calle, después de haber estado batallando muchas horas contra la niebla y los mosquitos del pantano, se abre la puerta del bar de Fat Carl y se oyen conversaciones y tintineo de vasos. Parece que se ha llegado por fin al paraíso. Lo corriente es que se haya organizado una partida de póker. Timothy Rats, el marido de mi patrona, es el único que se mantiene aparte haciendo solitarios y haciéndose trampas descaradamente, ya que se ha impuesto la regla de que no puede beber mientras no le salga el solitario completo. Le he visto hacer trampas hasta cinco veces seguidas. Cuando gana, recoge la baraja cuidadosamente, la levanta y se dirige con parsimonia al mostrador. Fat Carl, que ha empezado a llenarle el vaso desde que le ha visto incorporarse, le pregunta invariablemente, —Bueno, ¿qué vas a tomar? —¡Whisky! contesta Timothy con gravedad. En el salón, los hombres del campo y de la aldea permanecen sentados en las incómodas sillas o, en pie, apoyados en el mostrador. Un murmullo apagado de conversaciones llena el local, salvo cuando es época de lecciones o se comentan importantes combates de lucha, ya que entonces las voces suben de tono. Nada me desagradaba tanto como abandonar el búfalo bar para sumirme otra vez en la noche oscura y húmeda, escuchando lo lejos el ruido de los botores y el arrastrar de cadenas y conjilones de nuestra maquinaria, trabajando incesante con el suelo fangoso del pantano. Y sobre todo, me horrorizaba la perspectiva de encerrarme unas horas en el sucio cuarto que me había cedido la señora Ratz. Poco después de mi llegada a Loma, entablé amistad con May Romero, una hermosa muchacha de origen mexicano. Algunas noches salí a pasear con ella por la ladera del sur del cerro, hasta que la niebla pegajosa nos obligaba a regresar al pueblo. Después de dejarla en su casa, solía visitar por segunda vez el bar de Fat Karl. Estaba una noche sentado en el bar, charlando con Alex Hartnell, propietario de una hermosa finca. Hablábamos de pesca cuando se abrió la puerta y todos los presentes guardaron súbito silencio. Alex me dio un codazo disimulado diciéndome, —Es Johnny el oso. Me volví a mirar al recién llegado. Su apodo era el más apropiado. Parecía efectivamente un gran oso estúpido y sonriente. Su cabeza a la nuda caía ligeramente sobre su pecho y sus largos brazos pendían inerte, dando la impresión de que más de un hombre era un cuadrúpedo erguido momentáneamente sobre las patas traseras, que eran cortas y gruesas, terminaban en unos pies gigantescos y deformes. Vestía de azul como un obrero, pero iba descalzo. Se había detenido en el umbral, balanceando los brazos como acostumbran a ser los idiotas. Su sonrisa era grotesca e inalterable. Luego se movió, y más que un hombre, pareció al avanzar un gigantesco animal de la selva silencioso y furtivo. Al llegar al mostrador se detuvo mirando atentamente todos los rostros y preguntó con ansiedad. ¿Whisky? Los habitantes de la Roma no se caracterizan por su esprendidez. Allí solo se invita al vecino a echar un trago si se tiene la certeza de que el otro corresponderá inmediatamente. Por eso quedé sorprendido al ver que uno de los campesinos colocaba en silencio una moneda sobre el mostrador. Fat Carr llenó el vaso. El monstruo lo cogió ávidamente y lo vació de un trago. ¿Qué diablos? Empecé a decir, pero Alex me dio otro codazo diciendo... Entonces empezó una curiosa pantomina. Johnny, el oso, retrocedió hasta la puerta de donde regresó al centro del salón andando a cuatro patas. La estúpida sonrisa no se borró de su cara. Cuando se detuvo, se dejó caer de bruces en el suelo y una voz salió de su garganta, una voz que me parecía haber oído muchas veces. Es usted demasiado bonita para vivir en un pueblo tan mísero como éste. Luego la voz se transformó en otra más grave y dulce con un ligero acento hispano. ¿Es usted un adulador? Creí desmayarme. La sangre lateó con fuerza en mis sienes y me ruboricé intensamente. Era mi voz la que salía de la garganta de Johnny, el oso. Mis palabras, mi entonación. Y después la voz de Mae Romero, exacta. Si no hubiera visto a aquel hombre gigantesco echado en el suelo, habría llamado a Mae. El diálogo continuó. Esas cosas parecen estúpidas cuando es otro el que las dice. Johnny siguió hablando, o mejor dicho, yo seguí hablando. Dijo cosas y emitió ruidos. Poco a poco, los rostros de todos los presentes se apartaron de Johnny el oso para volverse hacia mí. Yo no podía hacer nada. Sabía que tendría que luchar para conseguir que aquello terminara y así la escena prosiguió hasta el final. Cuando todo hubo terminado, me alegré de que Mae Romero no tuviese parientes en el pueblo. Las palabras emitidas por los labios deformes de Johnny me parecían ridículas y absurdas. Finalmente se incorporó, sonriendo como un tonto, y preguntó de nuevo, ¿Whisky? Creo que todos los que estaban en el bar se compadecían de mí. Evitando mirarme otra vez, se enfrascaron en sus conversaciones interrumpidas. Johnny el oso se dirigió a un rincón, se metió debajo de una mesa, enroscándose como un perro y poniéndose a dormir. Alex Artnell me miraba lleno de compasión. ¿Es la primera vez que lo oye? Sí. ¿Qué significa todo esto? Alex no me contestó inmediatamente. Si está preocupado por la reputación de Mae tranquilícese, Johnny el oso le ha seguido tres veces antes de ahora. Pero ¿cómo ha podido oírnos? Yo no lo he visto. Nadie ve ni oye a Johnny el oso cuando actúa. Se mueve como un fantasma. ¿Sabe qué hacen los jóvenes del pueblo cuando salen de paseo con chicas? Se llevan perros. Los perros le tienen miedo a Johnny y descubren su presencia inmediatamente. Pero es increíble esas voces. Alex asintió. Lo sé, es algo extraordinario. Alguien escribió una vez a una universidad hablando de Johnny y enviaron a un especialista. Estudiaron el asunto y nos hablaron de Tom el Ciego. ¿Ha oído hablar de Tom el Ciego alguna vez? ¿Se refiere al pianista de color? Sí, he oído hablar de él. Tom el Ciego también era idiota. Casi no sabía hablar pero era capaz de reproducir en el piano todo lo que oía, por largo que fuese. Lo probaron con obras famosas y reprodujo no solo la música sino todos los detalles personales de la ejecución. Para cogerlo en algún error cometieron faltas a Dredd y él las repitió exactamente. Era como si fotografiase la música. Aquel experto nos dijo que el caso de Johnny el oso era idéntico con la diferencia de que Johnny lo que reproduce son voces y palabras. Probó a Johnny con un largo discurso en griego y Johnny lo repitió palabra por palabra. No sabe lo que está diciendo pero lo dice. Carece de inteligencia suficiente para inventar frases por lo que se puede estar seguro de que todo lo que dice lo ha oído primero. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Qué interés tiene para él escuchar a los demás y no entiende nada? Alex lió un cigarrillo y lo encendió. Ninguno pero le gusta el whisky y sabe que si escucha por las ventanas y luego viene aquí a repetir lo que ha oído alguien le dará de beber. Por ejemplo, repite lo que la señora Rust ha dicho en la tienda o las conversaciones de Jerry Nolan con su madre pero nadie le da whisky por cosas así. Es raro que no le hayan pegado un tiro mientras espiaba por una ventana. Alex dio una chupada a su cigarrillo. Muchos se lo han propuesto pero no hay manera de ver a Johnny el oso ni de casarlo. Ha tenido suerte de que fuese oscura la noche. Si le hubiera visto había reproducido la acción además de la palabra y le aseguro que la mímica de Johnny el oso imitando a una jovencita es algo horrible. Dirigí una mirada a la confusa figura currucada bajo la mesa. Me daba la espalda y la luz del salón iluminaba su enmarañada cabellera. Una mosca se posó en su cabeza y juraría que vi temblar su cuero cabelludo como tiembla la piel de un caballo para sacudirse de las moscas. Me estremecí involuntariamente. La conversación general volvía a ser un murmullo indefinible y monótono. Fat Carr llevaba diez minutos secando un buzo con su delantal. Un grupo de hombres cerca de mí había hablando de perros de casa y gallos de pelea y no tardaron en referirse a corridas de toros. Alex a mi lado dijo de pronto volvamos a beber algo. Nos acercamos al mostrador. Fat Carr sacó dos vasos. ¿Qué van a tomar? No contestamos. Carr llenó los vasos. Me miró gravemente y luego me hizo un guiño casi imperceptible sin saber por qué me sentí halagado. Carr hizo un leve gesto con la cabeza señalando hacia el que dormía bajo la mesa. Le ha tomado el pelo, ¿eh? Le devolví el guiño. La próxima vez llevaré un perro. Procuraba espiar sus frases concisas. Apuramos los vasos y regresamos a nuestros asientos. Timothy Rush terminó un solitario y ordenó la baraja antes de acercarse al mostrador. Volví a mirar a Johnny el oso. se había vuelto en el suelo y miraba sonriente a su alrededor. Parecía un animal asomado a la puerta de su cueva. Luego salió con lentitud y se levantó. Sus movimientos resultaban sorprendentes porque, aunque parecían torpes, no aparentaban representar esfuerzo alguno para él. sonriendo se acercó al mostrador repitiendo con insistencia su pregunta. Whisky 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 parecía el canto de un pájaro. No sabría decir de qué clase de pájaro pero yo había oído en alguna parte dos notas de escala ascendente repetidas una y otra vez whisky 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 cesaron las conversaciones pero nadie se adelantó a dejar dinero sobre el mostrador. Johnny sonrió repitiendo en tono plañidero whisky entonces trató de interesar al público de su garganta salió una voz de mujer que decía con enfado le digo que todo era hueso a veinte centavos la libra y la mitad era hueso y un hombre le contestaba sí señora tiene usted razón no me había dado cuenta ya le daré unas salchichas en compensación Johnny el oso miró en redondo esperando whisky pero nadie se adelantó Johnny entonces se dirigió al centro del local y se acachó pregunté en voz baja ¿qué está haciendo ahora? Alés contestó también en voz baja escuchando por una ventana se oyó una voz de mujer enérgica segura fría no acabo de comprenderlo ¿acaso eres un monstruo? si no lo hubiera visto no podría creerlo otra voz femenina le contestó ahogada y trémula como llena de congoja es posible que sea un monstruo como dices pero no puedo evitarlo no puedo tienes que poder interrumpió la otra voz de lo contrario prefiero verte muerta un sollozo escapó de los gruesos labios de Johnny el oso era un sollozo de mujer desesperada me volví a mirar a Alex estaba rígido en su silla con los ojos muy abiertos sin parpadear siquiera abrí la boca para hacerle una pregunta pero con un gesto me ordenó que me callara entonces miré por toda la sala todo el mundo estaba callado y tan atento como Alex cesaron los sollozos nunca has sentido lo que yo siento en Malin Alex pareció quedarse momentáneamente sin respiración al oír aquel nombre la fría voz que había hablado primero contestó con energía desde luego que no nunca ninguna noche nunca nunca en toda tu vida nunca si así fuera me quitaría la vida y ahora deja de lamentarte Amy no pienso tolerarlo y si no dominas tus nervios haré que te someta a tratamiento médico ahora vete a rezar Johnny el oso sonreía abiertamente whisky whisky dos hombres se adelantaron sin decir nada y depositaron unas monedas en el mostrador Fat Car llenó dos vasos y luego un tercero cuando Johnny lo subo apurado este detalle indicaba la fuerte impresión que el tabernero había recibido porque el dueño del búfalo bar nunca invitaba a nadie Johnny el oso volvió a sonreír antes de alejarse hacia la puerta que se cerró tras él sin ruido la conversación no volvió a renacer todos los presentes parecían estar meditando algún importante problema uno a uno fueron saliendo al exterior Alex se levantó también y yo le seguí la niebla era espesa y mal oriente parecía pegarse a las casas apreté el vaso para alcanzar a Alex ¿qué ha ocurrido? le pregunté ¿de qué se trata? por un momento creí que no iba a responderme luego se detuvo volviéndose a mirarme maldita sea escuche toda población tiene su aristócrata su familia selecta su aristócrata situada por encima de toda sospecha Emma Lin y Emmy Upkin son nuestras aristócratas dos solteronas muy bondadosas su padre era miembro del congreso sucede que algo no me gusta nada yo ni el oso no debería meterse en esto las dos mujeres le dan de comer y cuidan de él no habría que darle whisky por estos chismes ahora no dejará de rondar la casa sabiendo que así tiene el whisky asegurado le pregunté ¿son parientes suyas? no pero son distintas a los demás su granja está junto a la mía tienen unos cuantos colonos chinos verá es algo difícil de explicar las Hawkins más que mujeres son símbolos son el ejemplo que ponemos a nuestros hijos cuando queremos referirnos a lo que está bien bueno dije yo entonces nada de cuando diga Johnny puede hacerles daño ¿verdad? no lo sé no tengo idea de lo que significa o mejor dicho creo que sí la tengo en fin vaya a acostarse no he traído el Ford y tendré que ir andando hasta mi casa se volvió en redondo y se perdió en la espesa niebla me dirigí a casa de la señora Ratz podía oír la trepidación del motor diésel en el pantano y el ruido metálico de las excavadoras que iban abriéndose paso en el terreno encharcado era noche de sábado la draga se pararía al amanecer para reanudar su trabajo al mediodía del domingo el ruido lejano bastaba para indicarme que todo iba bien subí a mi cuarto una vez en la cama dejé un rato la luz encendida y estuve contemplando el absurdo diseño floral del papel de las paredes pensaba en aquellas dos voces que habían brotado de la garganta de John y el oso eran voces auténticas no vulgares imitaciones recordando sus tonos podía ver a las dos mujeres que habían hablado Emma Lynn la de la voz fría y Amy con su rostro tránsido de dolor cuál podría ser el motivo de aquel dolor era tal vez la soledad tan terrible para una mujer no podía creerlo porque en su voz tratía un terror inexplicable me quedé dormido sin haber apagado la luz y muy avanzado la noche tuve que levantarme para hacerlo a las ocho de la mañana atravesaba el pantano para reintegrarme al trabajo los obreros estaban muy atareados arrollando cable nuevo en los tambores y retirando el cable viejo y gastado estuve supervisando la faena y hacia las once regresé a Alonma frente a la pensión de la señora Raz vi a Alex Hartel en su Ford modelo T me llamó ahora mismo iba a buscarle he matado un par de pollos y quería pedirle que nos acompañara a la mesa acepté complacido nuestro cocinero no era malo pero me producía náuseas verle fumar enormes cigarros sabanos en una boquilla de bambú con sus dedos manchados de nicotina subí al Ford de Alex y descendimos la ladera en dirección a las ricas tierras del sudoeste el sol iluminaba intensamente el panorama cuando era pequeño me dio una vez un muchacho católico que el sol sale todos los domingos aunque solo sea unos minutos porque es el día del señor desde entonces he procurado fijarme y parece que es cierto con estrépito el coche se detuvo cuando llegamos al llano Alex me gritó sobre el estruendo del motor ¿se acuerda de las Haskings? sí desde luego señaló con la cabeza esa es su casa de la casa se veía poco porque un alto seto de boch la rodeaba por los cuatro costados sólo podía distinguirse el tejado y la parte alta de las ventanas pude ver que la casa estaba pintada de marrón claro como casi todas las escuelas y estaciones ferroviarias de California el granero se alzaba fuera de la cerca en la parte posterior de la casa el seto estaba muy bien cortado y parecía extraordinariamente fuerte y espeso el seto sirve para detener el viento me dijo Alex pero no para detener a Johnny el oso contesté su rostro se ensombreció luego me señaló una casita blanca que se levantaba en mitad de los sembrados allí es donde viven los colonos chinos son muy trabajadores me gustaría tener algunos a mi servicio en aquel momento se abrió un rastrillo y apareció un carruaje que salió al camino el caballo era muy viejo pero estaba bien cuidado como todos sus arreos en las dos puertas se veían grandes H de plata Alex me dijo ahí las tiene van a la iglesia nos quitamos los sombreros y dedicamos respetuosas reverencias a las distinguidas señoritas que contestaron a nuestro saludo con leves inclinaciones de cabeza pude contemplarlas a placer y quedé verdaderamente sorprendido Johnny el oso era mucho más monstruoso de lo que podía imaginar ya que reproduciendo el tono de su voz era capaz de dar una perfecta imagen de una persona no tenía necesidad de preguntar cuál era Emeline y cuál era Ami los ojos claros y limpios la barbilla erguida y firme la boca breve y de labios finos la silueta angulosa y señorial correspondían a Emeline Amy se le parecía mucho pero no obstante era completamente distinta su mirada dulce su boca gruesa sus contornos redondeados sus rasgos eran idénticos a los de Emeline pero si la boca de su hermana era fina y enérgica por naturaleza la de Amy tenía un rictus forzado Emeline debía tener cincuenta o cincuenta y cinco años y Amy sería unos diez años más joven sólo pude verlas un momento y no volví a verlas jamás pero aunque parezca extraño creo que a pocas personas del mundo conozco también como aquellas dos mujeres Alex estaba diciéndome ¿comprende ahora lo que quería decir acerca de los aristócratas? Asentí con un gesto era fácil de comprender cualquier comunidad se sentiría a salvo contando con dos mujeres como aquellas un lugar como Loma con sus nieblas ponzoñosas sus pantanos malolientes y traicioneros necesitaba realmente a personas como las hermanas Hopkins los habitantes se habrían vuelto locos más pronto o más tarde si no hubieran tenido a las Hopkins como un poder moderador la cena la cena fue agradable la hermana de Alex preparó los pollos e hizo maravilla con el resto del menú sentí que crecía mi antipatía hacia nuestro pobre cocinero luego nos sentamos a fumar y a beber buen coñac entre sorbo y sorbo dije a Alex no comprendo por qué va al búfalo allí el whisky es lo sé me interrumpió Alex pero el búfalo no es sólo un bar sino el cerebro de Loma es su periódico su teatro y su club tan cierto era esto que cuando Alex puso en marcha el Ford para devolverme a mi domicilio supe como lo sabía él que pasaríamos unas dos horas en el búfalo bar antes de despedirnos estábamos llegando al pueblo cuando descubrimos en el camino las luces semiapagadas de otro automóvil Alex frenó con brusquedad diciéndome es el doctor Holmes cuando se detuvo el otro coche gritó dígame doctor ¿podía ir a ver a mi hermana? tiene una hinchazón en el cuello el doctor contestó también a gritos está bien Alex ya iré cuando pueda quiere apartarse por favor tengo prisa Alex siguió hablando ¿quién está enfermo doctor? Miss Amy que no está bien del todo Miss Emelin me ha llamado por teléfono pidiéndome que acudiera cuanto antes aparte se quiere Alex dio marcha atrás y dejó pasar al médico luego seguimos nuestro camino yo iba a decir que la noche estaba muy despejada cuando descubría a lo lejos los primeros jirones de niebla que brotaban de los pantanos y trepaban como serpientes por la falda de la montaña el Ford se detuvo delante del búfalo bar entramos Fatkar se acercó a nosotros limpiando un vaso en su delantal sacó de debajo del mostrador una botella de whisky ¿qué van a tomar? whisky por un momento una ligera sonrisa pareció dibujarse en el rostro inexpresivo del grueso tabernero la sala estaba llena de público todos mis obreros se encontraban allí excepto el cocinero que estaría sin duda tumbado en su camastro fumando un avalo en su boquilla de bambú no bebía nunca y eso bastaba para que no me fuese simpático era el bar más tranquilo que he conocido jamás nunca se producían altercados se cantaba poco y nadie hacía trampas en el juego los ojos apagados y sombríos de Fatkar hacían del beber un acto solemne y pacífico Timothy Rush el único tramposo del pueblo hacía solitarios en un rincón Alex y yo apurábamos nuestros vasos no había sillas disponibles por lo que tuvimos que quedarnos recostados en el mostrador hablando o oyendo hablar de deporte y aventuras una conversación corriente propia de un sitio como aquel pedimos más whisky un par de veces más y así debieron transcurrir casi dos horas Alex había dicho que ya se iba a su casa y yo estaba a punto de hacer lo propio los obreros se dirigían a la puerta en tropel porque a medianoche se reanudaba el trabajo entonces se abrió la puerta silenciosamente y Johnny el oso penetró en el salón balanceando sus brazos peludos de gorila mientras sonreía estúpidamente whisky preguntó nadie lo animó entonces empezó su pantomima arrojándose al suelo como se había visto hacer la primera vez y emitiendo palabras incomprensibles con voz cantarina probablemente en chino luego me pareció que las mismas palabras las repetía una voz distinta más despacio y sin entonación Johnny el oso levantó la cabeza del suelo y preguntó ¿whisky? luego se puso en pie sin esfuerzo me sentí interesado y con ganas de verle actuar por lo que coloqué una moneda sobre el mostrador Johnny apuró un vaso de un trago instantes después de ese no haberlo hecho la expresión de Alex era terrible cuando Johnny el oso se situó en mitad de la habitación adoptando la actitud de quien escucha junto a una ventana la helada voz de Melling Hopkins estaba diciendo por boca de Johnny aquí la tienes doctor cerré los ojos para no ver al monstruo e inmediatamente fue ella la que creí tener ante mí yo había escuchado la voz del doctor en la carretera aquella misma noche y puedo asegurar que efectivamente aquella voz era la suya ya y dice usted que se ha desmayado sí doctor hubo una breve pausa antes de que la voz del médico preguntara con gran dulzura ¿por qué lo ha hecho Emalín? ¿por qué ha hecho qué? latía una oculta amenaza en la pregunta soy su médico Emalín y fui médico de cabecera de su padre tiene que decírmelo todo cree que es la primera vez que veo esa clase de marca en el cuello de una persona cuánto rato llevaba colgando cuando usted la bajó la pausa que siguió fue más larga luego la voz de la mujer pudo irse sin el tono frío de antes sonaba apagada casi como un susurro dos o tres minutos doctor la salvará usted oh sí desde luego no es grave pero ¿por qué lo ha hecho? la respuesta no fue más helada y cortante que todas las palabras anteriores no lo sé querrá decir que no quiere decírmelo quiero decir lo que digo luego la voz del doctor dio diversas instrucciones sobre el tratamiento a seguir reposo dieta de leche y un poco de licor sobre todo sea amable con ella añadió no le reproche nada la voz de Malin tembló ligeramente al decir no lo dirá nadie ¿verdad doctor? soy su médico contestó él con dulzura puede confiar en mi discreción esta misma noche le enviaré un soporífero ¿whiskey? abrí los ojos el horrible Johnny sonreía pidiendo su recompensa todos guardaban silencio como avergonzados fat car miraba miraba al suelo me volví a Alex para disculparme ya que yo era el verdadero responsable no podía suponer que pasaría esto lo siento me dirigí a la puerta y me encaminé a casa de la señora Ratz una vez en mi cuarto abrí la ventana y contemplé la niebla lejos en el pantano se escuchaba el ruido del motor ya en marcha al cabo de un rato puede distinguir el tintineo metálico de los canguilones que sacaban agua fangosa del canal a la mañana siguiente se produjo una serie de accidentes inevitables en un trabajo como el nuestro uno de los cables nuevos se partió dejando caer un canguilón sobre uno de los pontones inundándolo completamente cuando pusimos un cable de repuesto y tiramos de él con un cobresante para reparar el daño el segundo cable se rompió también y cortó limpiamente las dos piernas de uno de los operarios le ligamos los muñones como pudimos y lo trasladamos apresuradamente a salinas luego sucedieron otros accidentes menores un mecánico se hirió con un alambre y la herida se infectó muy seriamente el cocinero confirmó mis anteriores sospechas al ser descubierto en el momento de intentar vender marihuana al capataz la tranquilidad había huido de nuestro lado tardamos dos semanas en instalar un nuevo pontón y en conseguir otro operario y un cocinero nuevo este último era un hombrecillo moreno y delgado adulador y charlatán mi vida social en Loma se había hecho más difícil desde que el desgraciado incidente de la última noche en el Buffalo Bar pero cuando la excavadora volvió a funcionar normalmente no pude resistir la tensación de dirigirme una noche a casa de Alex al pasar por delante del domicilio de las Hawkins miré lleno de curiosidad por uno de los rastrillos la casa estaba a oscuras el viento era muy fuerte y a ratos desgarraba la espesa niebla a la luz de la luna de aquellas ráfagas de viento dejaban pasar de vez en cuando pude ver una silueta oscura que corría a través del patio y me pareció escuchar un gemido por las pisadas creí reconocer a uno de los colonos chinos Alex acudió a abrir cuando llamé a su puerta pareció alegrarse al verme su hermana había salido me senté junto a la estufa y él me ofreció un trago de coñac he oído decir que ha estado de mala suerte me dijo le expliqué nuestras dificultades los accidentes vienen por rachas dicen mis hombres que nunca se producen menos de tres y a veces cinco siete y hasta nueve seguidos Alex asintió yo también lo creo ¿qué sabe de las hermanas Hopkins? le pregunté me ha parecido oír llorar alguien cuando he pasado hace un momento Alex pareció poco dispuesto a hablar de aquel tema pero luego se decidió hacerlo las visité la semana pasada Miss Amy no se encuentra bien no puedo verla solo vi a Miss Amy luego añadió algo les pasa algo muy raro habla de ellas como si fueran de su familia observe verá su padre y el mío eran íntimos amigos nosotros llamábamos a las hermanas tía Amy y tía Emeline estoy seguro de que son incapaces de hacer nada malo y sería poco conveniente para todos nosotros que las hermanas Hopkins no fueran lo que son la conciencia de la comunidad la pálvula de seguridad si prefiere llamarlo así contestó su casa ha sido siempre un refugio para todos son orgullosas pero creen en los valores eternos y su vida ha sido siempre un ejemplo de que la honradez y la decencia son la mejor política verdaderamente las necesitamos comprendo pero creo que Miss Amy se enfrenta ahora con algo terrible y me parece que lleva las de perder qué quiere decir y yo mismo lo sé pero he llegado a pensar en pegarle un tiro a Johnny el oso y echar el cadáver al pantano lo he pensado muy en serio él no tiene la culpa proteste no es más que un gramófono que repite todo lo que oye la única diferencia es que hay que echarle whisky en vez de monedas de níquel luego nuestra conversación fue por otros derroteros y al cabo de un rato decidí volver a loma me pareció como si la niebla pretendiera derribar con sus embates el sólido seto de las hermanas Hopkins no había luz en la casa nuestro trabajo volvió a ser rutinario y normal la excavadora iba abriéndose paso en el suelo del pantano mis hombres se habían convencido ya de que la mala racha había pasado y el nuevo cocinero se mostraba tan amable con todos que los obreros habrían comido de sus manos cemento hervido sin protestar es más importante en un cocinero de campamento el don de gentes que la habilidad culinaria en sí un par de noches después de mi visita a Alex me presenté en el Buffalo Bar Fat Car me recibió como siempre secando cuidadosamente un vaso en su delantal whisky dije en voz alta sin darle tiempo a preguntarme qué quería tomé el vaso y me dirigí a una mesa Alex no estaba presente Timothy Rath hacía solitarios y estaba teniendo mucha suerte le salió bien cuatro veces seguidas y bebió otras tantas iban llegando clientes al bar a medida que avanzaba la noche hacia las 10 nos enteramos de la sorprendente noticia Miss e Amy se habían suicidado ¿cómo lo supo el vecindario? no lo sé decían que se había ahorcado los asidos del bar se mostraban reacios a comentar el asunto era algo que no acababan de comprender se formaron coros y todos hablaban en voz baja entonces se abrió la puerta y entró Johnny el oso sonriendo estúpidamente sus enormes pies parecían patinar sobre el piso de madera whisky 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 preguntó con voz cantarina todos estaban sedientos de información comprendían que su curiosidad era malsana pero no podían evitarlo Fat Car llenó un vaso Timothy Raz olvidó la baraja por un momento y se acercó al mostrador Johnny apuró el vaso mientras yo cerraba los ojos el doctor hablaba con dureza ¿dónde está Emalín? nunca había oído una voz como la que contestó fría mecánica pero al mismo tiempo impregnada de angustia infinita en la habitación del lado doctor una larga pausa ha estado colgando demasiado tiempo no puedo decirle cuánto doctor ¿por qué lo ha hecho Emalín? no lo sé doctor silencio luego Emalín ¿sabía usted que esperaba un niño? la dureza de la voz se quebró y se escuchó un suspiro sí doctor si ha sido por eso por lo que ha tardado usted tanto en encontrarla no Emalín perdóneme no quería decir eso la voz de Emalín recuperaba poco a poco su seguridad no puede extender el certificado de defunción sin mencionar sí puedo desde luego tranquilícese hablaré también con el de la funeraria no debe preocuparse muchas gracias doctor ahora tengo que telefonear pero no quiero que se quede sola venga conmigo al otro cuarto Emalín voy a ponerle una inyección que le calmará los nervios whisky 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 para Johnny el oso abrí los ojos para ver aquella horrible sonrisa de idiota fat car le sirvió otro vaso Johnny bebió y luego fue a echarse bajo la mesa para quedarse dormido casi instantáneamente nadie habló todos parecían aturdidos después de haber presenciado el derrumbamiento de un mito luego entró Alex se acercó a mí ¿se ha enterado? me preguntó sí temía una cosa sí exclamó ya le dije la otra noche que algo raro estaba sucediendo entonces yo le pregunté ¿sabía usted que Miss Amy esperaba un niño? noté que se ponía rígido miró en torno y luego se volvió otra vez a mí Johnny el oso preguntó con laconismo sí Alex se pasó una mano por los ojos no puedo creerlo iba yo a contestarle cuando oí un ruido Johnny salía de nuevo de su escondrijo para acercarse a la luz ¿Whiskey? miraba sonriente a Fat Carl entonces Alex se adelantó para dirigirse a todos escuchadme escuchadme bien este asunto ha ido demasiado lejos se acabó si esperaba que alguien le contradijera debió sentirse decepcionado porque todos asintieron en silencio ¿Whiskey para Johnny? Alex se volvió al idiota tendrías que a vengorzarte Miss Amy te daba de comer y si llevas puesta alguna ropa es gracias a ella Johnny seguía sonriendo sin comprender ¿Whiskey? repitió sus habilidades esta vez reproduciendo palabras incompensibles que parecían chino Alex le tranquilizó pero luego se oyó una voz que lentamente y con vacilaciones parecía repetir las mismas palabras de aquel lenguaje oriental Alex se movió con tanta rapidez que nadie pudo detenerlo su puño se descargó con violencia contra la boca sonriente de Johnny te he dicho que esto se acabó para siempre gritó Johnny el oso recuperó el equilibrio tenía un labio partido y chorreando sangre pero no había dejado de sonreír sus brazos rodearon el cuerpo de Alex como los tentáculos de un pulpo oprimiendo su cintura con fuerza increíble entonces salté yo también para coger uno de aquellos brazos y retorcerlo sin conseguir que sortara su presa Fat Carl se acercó por detrás con una barra de hierro y tuvo que golpear varias veces aquella cabeza a la nuda gigantesca antes de que Johnny cayese inerte al suelo ayudé a Alex a incorporarse y lo llevé hasta una silla ¿le ha hecho daño? intentó respirar me duele mucho la espalda no será nada ¿tiene el Ford ahí fuera? le llevaré a su casa ninguno de los dos miró hacia la casa de las hermanas Hopkins al pasar yo no aparté la vista de la carretera ayudé a Alex a entrar en su casa que estaba a oscuras lo desnudé y le sirví un vaso de coñac desde que saliera del bar no había despegado los labios pero al tenderlo en la cama me preguntó ¿cree que alguien se habrá dado cuenta? actúe a tiempo ¿no es verdad? ¿a qué se refiere? la verdad es que todavía no sé por qué tuvo que atacarle escuche me dijo tendré que guardar cama unos días con esta espalda tan dolorida si oye que alguien lo da a entender impídalo me lo promete le repito que no sé de qué me está hablando me miró a los ojos un momento me parece que puedo confiar en usted sepa que la segunda voz era la de Miss Amy fin me que